Santiago Pachón será uno de los representantes de Colombia en esgrima de los Juegos Suramericanos. El bogotano nos contó sus expectativas de cara a este evento e hizo un panorama de cómo está la disciplina en la capital. El esgrimista bogotano Santiago Pachón afrontará desafíos importantes en lo que resta del año. El más destacado serán los Juegos Suramericanos en Asunción, Paraguay en octubre. Es una competencia importante desde el ciclo olímpico. Es una competencia en la que esperamos los mejores resultados, que se repitan lo que sucedió en Juegos Bolivarianos, que fue el oro por equipos y, ¿por qué no?, una medalla individual también. Pero las justas continentales eran a otro precio. A medida que avanza el ciclo olímpico de París 2024, las dificultades en los duelos aumentan. En Juegos Suramericanos ya se nos suman más rivales aún, que digamos son Brasil, Argentina. Y bueno, se mantienen los de Bolivarianos que estuvieron, que fue Venezuela y Chile, que también es un equipo fuertísimo. Para el múltiple medallista con Colombia, el relevo generacional de la esgrima, sobre todo en Bogotá, tiene buena pinta. Viene una nueva generación, viene fuerte, están trabajando con los diferentes proyectos del instituto y en sus clubes, tanto en la liga. Entonces, se ha visto un poco de crecimiento de la esgrima, que es lo importante. Y esto es gracias a que este deporte ha dejado de ser considerado como práctica exclusiva de las altas esferas de la sociedad. Durante la fase final distrital de los Juegos Intercolegiados, la participación de estudiantes de colegios públicos superó a la de instituciones privadas. Se ha abierto la esgrima, antes era muy cerrada y poca gente lo practicaba ahora, como podemos ver, somos más. Eso genera que el nivel suba, porque hay más fogueo, hay más gente practicándolo, por lo tanto hay más combates y la gente puede subir mejor. Pachón y otros esgrimistas capitalinos que hacen parte del alto rendimiento, colaboran para que las nuevas generaciones de esta disciplina mantengan a Bogotá como una de las potencias nacionales.